Bueno y aquí seguimos, el único corresponsal que mandaron aquí, estamos con el profe Walter, cansado pero feliz. Sí, sí, la verdad que sí, muy feliz. Cansado es relativo, son muchas horas de viaje nada más, pero la verdad que la pasamos muy bien y bueno, vale la pena. Walter, contanos un poquito cómo fue todo el desarrollo, viajaron a Río Cuarto, allí arrancó toda esta historia hermosa y por dónde continuó. En realidad salimos de acá y fuimos a Córdoba, desde el Estadio Córdoba salieron los colectivos directo hasta Chaco y bueno, después a la vuelta lo mismo, nos dejaron ahí y tomamos un colectivo hasta acá. Fue una semana muy intensa, fue muy linda, es la primera vez que se hacen separados de los convencionales, o sea, eran todos adaptados y la verdad que creo que es positivo porque se les dio la importancia que tienen estos chicos, ¿no? Y se vieron cosas muy buenas, muy lindas, creo que fue una experiencia muy muy linda y bueno, y Chaco, por ser la primera vez que se hacía por separado, se esmeró muchísimo y armaron para esto un polideportivo asombroso, espectacular, está todo junto, entonces podíamos ver los otros deportes, estar acompañando a los otros chicos, bueno, la verdad que todo muy bien, muy lindo. Aldana desarrolló la disciplina salto y carrera, ¿no es cierto? Sí, corrió en lo que había clasificado en Córdoba, que es carrera de 100 metros, salió cuarta, eran tres series de ocho y eran por tiempos y quedó ahí a cuatro centésimos de la tercera, ahí nomás, y bueno, después salto en largo, en realidad no sé bien las marcas, las tengo que ver por internet, pero bueno, quedó segunda. Qué lindo, ¿eh? Yo creo que este festejo se celebra con algo especial y el doble, que lo habitual, porque sé que lo hicieron todo a pulmón, el tema del viaje y todo eso, nosotros conocemos cómo es esto y me imagino qué satisfacción, Walter. No, sí, seguro, aparte yo venía hablando con los otros profes de lo que era atletismo y fueron tres chicas y cinco varones, atletismo, puramente atletismo, ¿no? Y bueno, salvo Aldana, los otros son todos chicos ahí de Córdoba, algunos representan al Estadio Córdoba y entrenan ahí, tienen todas las posibilidades para entrenar, y los otros chicos que también son de Córdoba, si bien son de los colegios, van así habitualmente al estadio, y bueno, eso es una pequeña diferencia. Nosotros realmente no entrenamos, nosotros Aldana y todos los chicos que fuimos a competir en otras oportunidades, lo hacemos desde el colegio nada más, sí tenemos muy buenas instalaciones acá, por una pista que no todos la tienen, pero no hacemos entrenamientos, así que bueno, doblemente satisfactorio, ¿no? Pero esto es muy bueno porque abre puertas y fundamentalmente nos hace ver que pueden ser muchos más los chicos que pueden llegar a estos viajes que son realmente maravillosos, dejando de lado lo deportivo, que eso puede salir bien, no puede salir más o menos mal, pero estos viajes no se olvidan nunca. Bueno, Walter, la última, y te dejo tranquilo que sigas disfrutando este momento, me imagino que esto es una motivación enorme, la frutillita del postre del 2017, y motiva que el 2018 se entrene el doble quizás, y bueno, se lleva adelante nuevamente estos juegos, disculpame, estos deportes Evita, adaptados. Sí, sí, seguro, yo creo que bueno, desde la escuela es seguir trabajando desde la escuela, pero por ahí sí puede ser importante trabajar en el deporte adaptado, porque no solo son los chicos de la escuela especial los que pueden hacer deporte adaptado, están los chicos de Aladis, otros chicos que no están escolarizados, incluso chicos que van a escuelas comunes, que tienen algún tipo de discapacidad, también pueden participar, así que esto es muy amplio y bueno, como vos decís, motivado para poder seguir haciendo estas cosas. Nuevamente, felicitaciones, Walter, en nombre de todo el equipo de Cable Digital. Bueno, gracias, gracias a vos, quiero agradecer a los profes de la escuela porque también apoyan muchísimo en esto y me acompañan en otros viajes, solo que en este, bueno, podía ir yo solo, a las familias y fundamentalmente el mayor agradecimiento es a la familia de Aldana que confió en mí para que, bueno, y la dejó viajar conmigo para que yo la pudiera acompañar a este torneo.